Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube, aquí les comparto sus historias y recuerdos, siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse, gracias. Entra en estas iglesias y alcanza otro nivel espiritual. Aunque la Francia de hoy es un lugar decididamente laico, en ella permanecen algunas de las iglesias más hermosas del mundo. Muchos de estos templos son antiquísimos, datan del periodo medieval, del Renacimiento? Tanto si planeas viajar a Francia, como si simplemente te interesa saber más sobre el patrimonio arquitectónico de este viejo país europeo, esta pequeña guía de 12 de sus mayores y más bellas iglesias te resultará de gran interés. Catedral de Bourges. Esta magnífica iglesia ha sido de gran importancia religiosa desde al menos el tercer siglo de la era cristiana. La catedral católica romana de Bourges fue construida durante la primera parte del siglo 13 y es de estilo gótico francés típico de la edad media. Muchas de vidrieras originales representan escenas bíblicas que han sobrevivido a lo largo de los siglos junto con tallas maravillosas y otros intrincados adornos construidos en la fachada de la iglesia. Recordándoles que mi vecina está vendiendo unas 2.000 pulseras son hechas a manos de hilo elástico, tiene de niñas, jóvenes y señora, son hechas con perlas, piedras, chaquiras, de puca y de cuarzo y las venderá a buen precio, ya que quiere irse a su país. Pues ella ya tiene 70 años y las vende todas, si tienen interés en comprárselas todas ustedes pueden escribirme al correo keniamega1.com gracias, espero que le ayuden a la vecina a que le compren sus pulseras. Gracias ahí las da súper baratas. Catedral de Estrasburgo. La Catedral de Estrasburgo es una maravilla de piedra gótica y románica. La iglesia es famosa no solo por su color rosado, sino también por su gran reloj astronómico interior que fue considerado una maravilla científica cuando se construyó durante el siglo XIX. Iglesia monolítica de San Juan. Visitar la bonita, pequeña y pintoresca ciudad de Auveterre Surdrone es una delicia, pero lo que la hace realmente especial es la extraordinaria iglesia subterránea de Saint-Jean, construida por primera vez en el siglo VII. Este coloso tallado de piedra caliza se extendió durante el último siglo XII y ahora incluye una nave abovedada, ataúdes antiguos y una piscina bautismal. Catedral de Rouen. La Catedral de Rouen, un edificio dedicado al humilde culto de Cristo, es una de las glorias más grandes y más destacadas de Francia. Situada en la ciudad de las mil agujas, la propia aguja de Rouen la convierte en la más alta de la nación. El carillón de 56 campanas hace sonar un timbre cada hora que llena la ciudad con sonidos cronometrados que resuenan en la eternidad. Sagrado corazón, Sacré-Cœur. El Sacré-Cœur de París es una basílica de estilo romano-bizantino que encuentra su mayor exponente en la famosa Catedral de Santa Sofía de Constantinopla, o Estambul. Situado en lo alto de una colina en el barrio de Montmartre, la Catedral tiene un gigantesco y dorado mosaico de Jesús. San Miguel de Aiguil. ¿Alguna vez has visto una iglesia tan aislada y elevada como la de Saint Michel de Aiguil? Para llegar a este magnífico edificio del siglo X, debes subir 268 escalones tallados en la roca, que simbolizan la difícil ascensión al cielo que la vida requiere de nosotros. Como todos puedes ver, tal caminata merece el esfuerzo. ¿Te atreves? Nuestra Señora de la Garde. Otra iglesia de estilo bizantino antiguo es esta construcción increíble, la Notre Dame de la Garde en Marsella, llamada a menudo la Buena Madre. En ella se encuentra una estatua monumental de 11, 5 metros de la Virgen con el niño, hecha en cobre dorado. Abadía del Monte San Miguel. La Abadía del Monte Saint Michel realmente necesita ser vista para ser creída. Situada cerca de la costa de Normandía, esta abadía benedictina construida durante el siglo XV está rodeada por un estrecho círculo de calles, tiendas, museos y cafés en la pequeña isla donde se encuentra. El acceso puede ser difícil, pero al llegar allí obtienes la recompensa. Catedral de Reims. Hace casi 800 años que los franceses construyeron esta obra maestra gótica. Muchos de los grandes reyes de Francia fueron coronados en esta catedral. Si viajas a Francia en el futuro, la Catedral de Reims es una visita obligada que debes presenciar por ti mismo. Notre Dame de París. Construida por primera vez en el siglo XIII, Notre Dame en París es quizás la catedral más conocida de Francia, porque este edificio gótico gigante domina la localidad parisina. Está decorado con gárgolas múltiples que ayudan a apoyar las columnas. Quedarás impresionando con su grandeza interior. Las criptas subterráneas también están abiertas al público. Catedral de Schartre. Construida a finales del siglo XII y principios del XIII, la increíble Catedral de Schartre es considerada justamente como uno de los edificios más importantes de Francia. Su exterior es extraordinario, con brillantes y coloridas vidrieras medievales y dos agujas que casi parecen tocar el cielo. El interior alberga impresionantes obras de arte religioso y una serie de reliquias muy curiosas. La más interesante de ellas es el vestido, supuestamente la prenda real, que la Virgen María vestía cuando trajo a Jesús al mundo. Recordándoles que mi vecina está vendiendo unas 2000 pulseras son hechas a manos de hilo elástico, tiene de niñas, jóvenes y señora, son hechas con perlas, piedras, chaquiras, de puca y de cuarzo y las venderá a buen precio, ya que quiere irse a su país. Pues ella ya tiene 70 años y las vende todas, si tienen interés en comprárselas todas ustedes pueden escribirme al correo keniamegu1.com. Gracias, Dios escuche este pedido de la vecina en que se le venda sus pulseras, las da a buen precio.